Bienvenidos a un nuevo video del canal, en esta ocasión voy a enseñarles como poder cambiar su voz en VoiceFX, así que pues vamos por ello. Bien, primero vamos a buscar la aplicación y una vez estemos en Google Store vamos a poner VoiceFX. Nos van a aparecer estas aplicaciones, vamos a darle clic en esta del icono naranja y vamos a darle clic en instalar, en este caso yo ya la tengo. Vamos a darle en jugar, vamos a esperar que cargue y bueno una vez que ya pues estén aquí simplemente van a darle disagree. Vamos a darle permitir y vamos a darle en permitir, vamos a esperar que cargue y listo. Bueno, de esta forma vamos a poder empezar a usar nuestra aplicación de VoiceFX, simplemente ustedes van a grabar su voz y aquí les van a aparecer por los efectos que le pueden poner, puede ser ardilla, autotone, etc. Entonces de esta forma vamos a poder pues cambiar nuestro tono de voz en esta aplicación, la verdad es muy fácil y la verdad es que es muy útil cuando quieres pues que tu voz cambie. Y bueno chicos, pues espero les haya ayudado este pequeño video, si les está más ayudado pueden dejarlo aquí en los comentarios y si quieren más videos como este síganos en nuestra cuenta de YouTube.